En el Palacio de Cerro Castillo la presidenta Michelle Bachelet encabezó una nueva reunión de trabajo con los timoneles de los partidos de la nueva mayoría. Ahí buscaron limar as presas en el sector y fijar lo que será una ruta para este 2016, año en que se espera poder concretar aquellos aspectos de su programa de gobierno que principalmente, por desencuentros en los propios partidos de su coalición, no pudieron realizarse, uno de ellos, la reforma laboral. Según el presidente del Partido Comunista Guillermo Tellier, se harán todos los esfuerzos para sacarla en enero.